Hola, soy Cristian Álvarez y le quiero mandar un gran saludo a todos los hinchas crema universitarios que la verdad que estuve muy gratos momentos allá y los recuerdo con mucho cariño. Un abrazo grande. A pesar de tu corto tiempo, siempre está el cariño ahí grande, ¿no? Sí, sí, siempre está. Siempre está ahí en el corazón los cremas.